Hola, bienvenidos a la Universidad Continental y al curso de circuitos electrónicos. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos de circuitos electrónicos en el campo de la ingeniería. Para el desarrollo de este curso, de manera sintetizada, recorreremos en cuatro unidades los temas establecidos en el sílabos. La primera unidad comprende el estudio de diodos, semiconductores, fuentes de alimentación y regulación. La unidad 2 comprende amplificadores con BJT, amplificadores con FET y amplificadores diferencial y multietapa. La unidad 3 comprende configuraciones mixtas, BJT y MOSFET, amplificación lineal de potencia en audio de frecuencia y respuesta en frecuencia. Y por último, en la unidad 4 trataremos de los amplificadores operacionales, realimentación y osciladores y filtros activos. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará la asignatura es el siguiente. Primeramente, una evaluación de entrada en la primera sesión y cuyo peso representa el 0%, el cual no influye al finalizar el curso. Tenemos también lo que vendría a ser el consolidado 1, que es la evaluación de la unidad 1 y 2 y que representa el 20%. Tenemos la evaluación parcial, que se da en la octava semana, cuyo peso es el 25%. Tenemos también el consolidado 2, que vendría a ser la evaluación de la unidad 3 y 4, cuyo peso es el 20%. De ahí tenemos que el promedio final va a ser igual al consolidado 1 por el 20% más la evaluación parcial por el 25% más el consolidado 2 por el 20% más la evaluación final por el 35%. ¿Sabías que la electrónica está presente en nuestra vida diaria? Lo puedes apreciar en las figuras siguientes. Desde equipos de sonido y diversos artefactos electrodomésticos, hasta los teléfonos móviles y computadores que usamos diariamente. Todos estos tienen componentes electrónicos. El estudio de esta asignatura te permitirá comprender el funcionamiento de estos dispositivos. Bienvenidos una vez más a la asignatura de circuitos electrónicos y muchas gracias por su atención.